A ver ches, nos damos un poco, ¿verdad? ¡Eh! 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 y mientras nos vamos como hacemos en la hora y mientras en mi mano y nos vamos en mi mano y mientras nos vamos también por siempre con ese aplauso a ese sentido ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Alcina de la viola! ¡No es más, no es más, no es más! Vamos que volvemos, la pena la perdemos, soñamos y nos vemos, soñamos y nos vemos, volamos y nos vemos. Y aprendamos a vivir, el mono es mi magro, quizás hay un mundo más demora tu ese día, muchas gracias por ir a tu noche, muchas gracias por ir a ti. Me quiero escribir, tu mano en mi mano, mi dibujar, con el nombre de hermanos. Me quiero escribir, tu mano en mi mano, mi dibujar, con el nombre de hermanos. Gracias.